Se viene otra vez Colón, Ferrero, Quiles, acompaña, un poquito más adelante, ya estaba pidiendo el jugador Marinaga, allí interviene Piatti, Mareque, Silvira, señoras y señores, se viene Piatti, se viene el tercero, Piatti, Ignacio, 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 Gol, 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 de Independiente, todos los aplausos, todos, son para Ignacio, sí, para Ignacio Piatti, Independiente 3, Colón 1, no lo sorprende a Colón esta maniobra, había ido a buscar el resultado, sabía a lo que se exponía, y Piatti que arrancó por primera vez para jugar en cancha contraria, era un media punta que trabajó todo este segundo tiempo en la zona media, ahí arranca, Mancuello está trabajando sobre este lugar, se lo marcó Luis Iglesias a Gallego, ahí arrancó Piatti sin marca, los marcadores, o el marcador central estaba jugado, con su equipo tratando de achicar la distancia, expuesto como estaba, recibió este tercer gol. Ayer que estaba metiendo era Ramírez, que venía acompañando.